14 soldados del ejército mexicano fueron detenidos la madrugada de este sábado durante varias horas por agentes fronterizos estadounidenses después de que cruzaran la frontera de El Paso, Texas, desde Ciudad Juárez. La oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos informó que fue justo después de la medianoche cuando los agentes estadounidenses que trabajan en el cruce internacional del Puente de las Américas en El Paso, observaron que dos vehículos militares mexicanos cruzaban la frontera e ingresaban en Estados Unidos. Los agentes fronterizos estadounidenses les aseguraron sus armas y equipos para la seguridad y el procesamiento, añadiendo que se contactó con el liderazgo militar mexicano quien arribó al punto fronterizo poco después. Pese a que medios nacionales informaron que fueron siete los militares detenidos. La agencia de noticias Reuters informó que fueron 14 los soldados mexicanos, quienes además manifestaron que no se dieron cuenta de que habían entrado en Estados Unidos. Informó que 13 de los 14 soldados mexicanos fueron procesados sin incidentes, pero a uno de ellos se le impuso una sanción civil después de que los agentes estadounidenses descubrieran en su poder una cantidad de marihuana para uso personal. Los 14 soldados, su equipo y sus vehículos fueron devueltos a México antes de las 5 de la mañana. Hasta la tarde de este sábado, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la de Relaciones Exteriores habían emitido alguna comunicación oficial respecto al evento, que fue grabado y ampliamente difundido en redes sociales. que me hace bien mala onda de que ellos nada más iban siguiendo instrucciones de los otros idiotas, de los que los iba guiando. La cagada que le va a dar el sargento al otro lado de este sábado. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahorita se viene el Marcelo Abraham. Es que uno está habla y habla por teléfono. ¿En qué? Un migra está habla y habla por teléfono. ¿Ah, un migra? Sí, un migra está habla y habla por teléfono. Yo creo que está hablando con él. No lo dije. Desde que está aquí en esta, voy a liarme por teléfono. Ay, mi guanchito se los van a llevar. De estos. Los van a llevar a donde meten a los mojaros. Los meten por un agujero allá y luego salen por los cojos. ¿Dónde está? ¿Dónde está pasando? No creo que me... Después de tomar la deja pasar, pues, mirame mi bellilla hermosa acá. Dale, tus ojos verdes. Pende... Los de la cachuchilla son los que vienen siendo mi malcomandante. No, todos son los mismos. Todos son los mismos. Debe venir un comandante En ese cuadrillo Porque mira, todos en casco Excepto los dos principales Yo creo que se estaba rindiendo atrás Aquellas veces de la segunda troca Los sentaron Los sentaron